Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar acerca de los 6 automóviles, los 6 coches del mundo real que se pudo ver en la franquicia Dragon Ball y bueno, un universo donde sus protagonistas se desplazan dando saltos kilométricos, cabalgando en nubes o teletransportándose los automóviles no tienen mucho sentido, pero aún así algunos coches icónicos se dejaron ver en los dibujos animados del ya fallecido mangaka Akira Toriyama o sea, el mangaka creador de Dragon Ball y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los mayores inconvenientes de hacerse mayor y que nadie le cuenta a cualquiera es sin duda comprobar como los referentes de la infancia y la juventud por pura ley de vida van desapareciendo con el paso del tiempo y bueno, este viernes 8 de marzo se conoció el fallecimiento de uno de aquellos referentes Akira Toriyama, que fue el artista almanca que creó la famada franquicia de cómics Dragon Ball o bola de dragón como se le conocía antes en España de donde es esta misma página web Carandriver España y bueno con el formato de una serie de animación que aterrizó por ejemplo en España por primera vez en 1992 y si no me equivoco aterrizó por ahí por 1996 acá en Chile, Latinoamérica mediante las cadenas autonómicas y bueno, como sabemos el universo de artes marciales protagonizado por Son Goku sus amigos y sus rivales dio pie a un fenómeno del entretenimiento que sigue poseyendo millones de fans de todo el mundo y de cada una de las edades y bueno, un universo donde eso sí, los coches tenían una relevancia poco menos que testimonial y bueno, entre otras cosas porque los personajes solían elegir otros medios de transporte bastante rocambolesco como los Altos Imposibles de varios kilómetros el teletransporte o la legendaria Nube Quinton que surcaba los cielos emitiendo su característico ruido tan parecido al de una motocicleta y bueno, todavía con todo, el lápiz del ya eterno Akira Toriyama llegó a colocar algún que otro automóvil en la serie muchos de ellos coches reales formando parte de algunos de los momentos más recordados de Dragon Ball y bueno, a modo homenaje ahora voy a hablarles de estos cameos automotrices y bueno, está el Fiat 500 o Abarth 595 por ejemplo estaba también por ejemplo el Austin Mini Cooper como ustedes pueden ver aquí, bueno también estaba el Chevrolet Corvette Stimray estaba el Mercedes-Benz SL-R107 estaba el Chevrolet Veler convertible el Renault 5 Turbo por ejemplo también estaba y bueno también faltó agregar por ejemplo el Subaru Rex también y el Suzuki Jimny precisamente también faltó agregar aquí y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao